132 estudiantes de colegios públicos y privados de Nariño, Cauca y Neiva se disputaron los 11 cupos para la gran final a realizarse el próximo 27 de septiembre. A nivel nacional tenemos unas olimpiadas académicas maravillosas que se llaman Súperate con el Saber. Esta, su tercera versión, está desarrollando el día de hoy la fase zonal, que ya es la selección por zona de los estudiantes que van a ir a representar a los tres departamentos, Nariño, Cauca y Huila, a la gran nacional, en esa gran competencia, en donde se enfrentan los mejores del país en la ciudad de Bogotá el día 27 de septiembre. En esta oportunidad, Pasto fue la sede de las olimpiadas académicas. Claro que sí, de un total a nivel nacional de 190 mil estudiantes, de los cuales 17 mil son de esta región, hoy están los mejores 132 para obtener los 11 cupos para la nacional. Son de diferentes establecimientos educativos de los departamentos, independientemente si son oficiales o privados o si son urbanos y rurales. Los estudiantes que compiten son de quinto, noveno y once y están compitiendo en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. Matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias naturales y sociales fueron las áreas incluidas en las pruebas Saber 2014.